¡Mira nomás! Ya se pusieron a bailar los novios Desde Tanque Blanco, Tula, Tamaulipas Toda la señora Teresa, el señor Martín Toda la señora Tula, Tanque Blanco y bailando el ritmo de Guajaco ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Con la nueva aclimación de Cerritos! ¡A lo mismo cuando se oigan! ¡Que de brinquito! ¡Que de brinquito! ¡Ay, querida, ay, querida!